Bueno, pues parece que se confirma una noticia que dimos en este canal. El crédito que busca el Barça de 100 millones de euros es para pagar nóminas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Recordáis que hace un tiempo os comenté que me habían trasladado que el Barça tenía problemas para pagar las nóminas de junio. Y al mismo tiempo, poco tiempo después, salió una noticia sobre que el Barça estaba buscando un crédito de 100 millones de euros. Fue fácil, fue fácil unir una cosa con la otra y deducir que ese problema que tenían para el pago de las nóminas tenía que ver con el crédito que estaban buscando. Bueno, pues parece ser que Marciria, persona que está bastante bien informada de la actualidad del Barcelona y del mundillo financiero de Barcelona, ha confirmado esto. Pero bueno, la verdad es que es tremendo que mientras estén hablando de fichajes de todo tipo, de Nico Williams, de asaltar el mercado y de que ya están en la regla 1-1 y de muchas cosas, tengan problemas en algo tan básico como pagar las nóminas. Cuando tú tienes problemas de tesorería para pagar las nóminas, más allá de que hayas no podido hacer una gestión correcta de tesorería, también, bueno, pues quiere o normalmente quiere decir que tus ingresos ordinarios todavía no son capaces de cubrir tus gastos ordinarios. Vamos a compartir la noticia, pero antes os dejo otra noticia para asintuarnos en contexto de cómo está la cosa que he visto aquí por parte de dos periodistas de Cataluña Radio que dicen el Barça ha pedido a todas las secciones del club que guarden las camisetas de esta temporada por si acaso, por si no van bien las negociaciones con Nike. No sé, nos habían dicho que lo de Nike estaba ya hecho, que iba incluso a adelantar una prima de 100 millones de euros, que eso iba a resolver muchas situaciones. Bueno, si es cierta esa noticia de Cataluña Radio, el Barça no tiene todas consigo con Nike, ¿no? Ahora mismo. Bueno, insisto, os voy a compartir la información que figura en Sport, ¿vale? Al parecer un coloquio entre Marc Siria e Iván Cabeza, economista y profesor de la Universidad de Barcelona y también socio del Barça, ¿no? Han presentado en la sala Modigliani de la Barcelona Finance School la ponencia a soluciones financieras para el Barcelona. Fue una exposición de la situación económica del Barça y las recetas necesarias para revertir la crisis que duró una hora y en la que de forma absolutamente didáctica se pusieron a disposición de quienes hoy gobiernan la entidad para mantener sobre todo el modelo de propiedad, ¿no? Es cierto que Marc Siria está, y creo que hace bien, está muy obsesionado, ¿no? Con que el Barça nunca deje de ser de sus socios y que normalmente, normalmente digo porque ha tenido algún episodio en el pasado donde, bueno, proponía soluciones un poco más radicales, pero normalmente todas las soluciones que propone son en línea con mantener, ¿no? Con mantener la estructura, con ser más austeros, ¿no? Y con que el Barça se pueda seguir gobernando por sí mismo, ¿no? No confundir con el modelo de gestión del que avisaron que hay que huir urgentemente del actual. Sin vicepresidente económico, sin director general y sin director general corporativo, el Barça es insostenible. Han ido saliendo todos ellos y Laporta ha ido o no reponiendo esos puestos o, bueno, pues, digamos que llamando al club a amiguetes, ¿no? Family and friends. La intención de los ponentes fue poner a disposición del club la fórmula para evitar estar en manos de un solo crédito. Creditor, ¿no? Como Goldman Sachs, al que citaron directamente. Para ello propusieron diversificar la deuda porque tenemos una oportunidad inmejorable para proyectar una reestructuración de la deuda que permita preservar el modelo de propiedad, generar caja libre hasta la plena explotación del Spotify Camp Nou y poder ser competitivo respecto a los clubes de estado a corto y medio plazo. Bueno, Marciria suele ser optimista, ¿no? En esto. La situación actual de los mercados financieros de 2024 es óptima para reaccionar y reestructurar la deuda a corto y medio plazo, evitando diferentes vencimientos inasumibles como el de 568 millones de euros en 2028. Es que el Barça tiene que pagar de principal, de golpe, 568 millones en 2028. Esto es inasumible para el Barcelona. Esto es inasumible. El Barcelona no está generando caja ni está generando recursos para poder acometer ese vencimiento. Por lo tanto, va a tener que reestructurar esa deuda, va a tener que refinanciar. Y eso va a aumentar los costes financieros, que ya son muy grandes, ¿no? Comentábamos con Tomás que los costes financieros cada año del Barcelona son de 70 a 80 millones de euros. 70 a 80 millones de euros. Es más de la letra que pagará el Madrid por los tres créditos que tiene con el Bernabéu. O sea, más que el principal, más los intereses del Madrid. Va a pagar el Barça solo en intereses. Siria, conjuntamente con el economista, profesor de la Universidad de Barcelona y también socio de la entidad azulgrana, Iván Cabeza, han presentado la primera de las soluciones de un paquete de medidas de aplicación inmediata que ofrecen al Barcelona, ¿no? Tiene que haber un cambio en la estructura actual de la deuda, formulando un préstamo a 15 años de 800 millones de euros con dos años de carencia, por esperar a tener la plena explotación del Camp Nou, ha explicado. Este primer paso lleva a un segundo movimiento. Es necesaria una nueva emisión de los bonos del Spoti 5 Camp Nou a 25 años con rating BBB o superior. Constataría, bueno, constaría de una emisión de 1.450 millones que permitiría amortizar la actual, que es al 7%, reduciendo los tipos de interés al 3,5-4, haciendo viable la operación. Bueno, Marci ya sabe más que yo de estas cosas, pero evidentemente el mercado, para ofrecerte esa rebaja, hay que ver qué te pide, ¿no? También a cambio. Quiero decir, no se pasa un 7 a un 3,5 así como así, ¿no? Pero evidentemente que parece una buena solución pasar del 7 al 3,5-4, ¿no? Que el 7 es una barbaridad. Y es que todo aquello que se está realizando en el club para ir tirando hacia adelante supone que la mochila siga creciendo, según explicaban los dos economistas. Esto, esto es con parte en mi tesis, de que la situación del Barcelona o la gestión de Laporta está empegando la situación. De ahí que se pronunciaron absolutamente contrarios a una posible venta de BLM. Espero que no pase nunca. Imagínate que compro por 300 millones de euros el 49% de la Masía y de los cuatro que suben al primer equipo, Valde Gavi, la Mini, Cuarcy, dos son míos y dos tuyos. Es lo mismo, decía Cabeza. Bueno, es verdad que BLM le trae muchos recursos, ¿no? Al Barcelona. También avisaron, aseguró Siria, porque todo se debe, todos saben este mundillo, que el Barça está buscando 100 millones de euros para pagar las nóminas. Esto no responde a ningún plan económico. Esto os lo comenté, es lo que comentábamos antes, ¿no? Mar también avisó de que las obligaciones suponen más de 100 millones de euros en entidades financieras y que no somos viables ni sostenibles hoy si no se activa un plan de viabilidad de forma urgente como el que proponen y del que están dispuestos a cambiar y discutir lo que haga falta para salvar al club, ¿no? Pues esta es la información de Marciria y de Iván Cabeza. Decir, que me parece auténtica coña, ir lanzando mensajes triunfalistas sobre que vas a fichar con normalidad este verano cuando no tienes todavía la solución para pagar las nóminas de junio. O sea, esto no sé en qué cabeza cabe, la verdad, ¿no? No sé en qué cabeza cabe. No me voy a hacer el indignado, ¿no? Allá la porta con su gestión, allá los socios del Barça con la responsabilidad que exigen, pero es que yo alucino, sinceramente. Es que alucino que se esté hablando de la regla 1-1 como si fuese además el maná, como si fuese la solución a todos los males del Barcelona, cuando los males del Barcelona es que todavía no ha conseguido, que sepamos, equilibrar los ingresos ordinarios con los gastos ordinarios. O sea, todavía sigue gastando más de lo que ingresa en su actividad ordinaria. Y para suplir eso, si necesitas vender activos extraordinarios, no estás arreglando la situación, sino que estás perdiendo la capacidad en el futuro de aumentar tus ingresos, ¿no? Si vendes activos, pierdes la capacidad de aumentar los ingresos en el futuro, ¿no? Esto es de cajón, ¿no? Es evidente, es como si tienes una casa y alquilar dos habitaciones de tu casa. Pues, hombre, no tienes muchas posibilidades en el futuro, ¿no? De ampliar la extensión de tu casa, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque ya has hipotecado, ¿no? Ya has ignorado dos habitaciones. Pues lo mismo con el Barcelona. En fin, habrá que estar atentos porque casi a cada hora hay novedades, casi cada día nos sobresaltan nuevas cosas, pero bueno, por comentar un poco cómo veo la situación y que me imagino que el Barça encontrará ese crédito y podrá pagar las nóminas, pero que estamos hablando de algo serio, ¿eh? De algo bastante serio. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no gustáis. Un fuerte abrazo.